Como es bien sabido, quienes nos preocupamos mínimamente, mínimamente aunque sea por la verdad histórica y somos críticos y no dogmáticos, somos la anti-España, somos negro-legendarios, somos anglos, somos el contubernio judeo-mazónico, no comunista porque muchos de estos españoles y muchos españoles son materialistas, marxistas, comunistas, estalinistas, imperialistas. Tenía que pasar, algunos son jacobinos también, algunos de ellos son jacobinos, algunos de estos develadores de la leyenda negra hasta extremos de crear una leyenda dorada, una leyenda áurea. Esto trasluce en la prensa de derechas de toda la nación, de toda España, por supuesto que permea a las repúblicas iberoamericanas y así podemos leer en el ABC de mano de César Cervera un titular como Ni sucia, ni reprimida, ni brutal. Ocho errores históricos comunes sobre la Edad Media. Porque la leyenda negra no se aplica ahora solo a la conquista de América y al Renacimiento y a España, sino que también se considera que es víctima de la leyenda negra, la llamada precisamente Edad Oscura. Entendiendo por Edad Oscura la Edad Media, porque claro, mucho más oscura es la Edad Oscura Griega, donde no sabemos nada, entendemos que la Edad donde los pueblos del mar, la Edad en la que los pueblos del mar lo destruyen todo y no nos queda nada. Desde luego, es leyenda negra llamar a la Edad Media Edad Oscura. Pero de ahí a decir lo que dice este artículo, hay muchos pasos, hay muchos pueblos. Ni sucia, ni reprimida, ni brutal. Ocho errores históricos comunes sobre la Edad Media. Y como digo, viene firmado por César Cervera, quien yo sigo en Twitter, porque vi una vez que en Twitter, en qué lugar además, pedía disculpas por un error histórico. Vamos, hay que señalar ese día con Piedra Blanca, un periodista divulgativo que reconoce que se ha equivocado, en lugar de decir castígame mi madre y yo trompo se lo has, si se quieren sus trece y no... En fin, bueno, pues... Por cierto, trompo se las solo existe en este refrán. Castígame mi madre y yo trompo se las, así que no puedo conjugarlo, no puedo decir que no nos las trompa, porque en realidad es que solo existe... Vamos, solo existe en este... De hecho, si lo busco en el diccionario de la Real Academia, trompe... Bueno, existe trompar, efectivamente. Existe trompar... Bueno, como engañar, burlar, pero como desusado. Y yo creo que solo en... Bueno, venga, vamos a... Dice que viene del francés tromper, o sea, como en trompe... Sí, como en el trampantojo, como en el trampantojo. Bueno, pues ya vamos a buscar en el corde a ver cuántas veces aparece... Aparece... Bueno... Trompar... Bueno, sí, trompar. Esto no estaba previsto, es que él no tenía ganas de empezar tan exabrupto. Bueno, efectivamente, vamos a ver. Encontramos un artículo, bueno, un parágrafo de Julio Casares en Introducción a la Léxicografía Moderna en donde se nos dice si tomamos, por ejemplo, el proverbio Castígame mi madre y yo trompo yelas con la G que había antes de esa S en el pronombre no podemos pasar por alto el problema de léxico que consiste en averiguar qué acepción del verbo trompar es la que juega en dicho proverbio. En cambio, este otro refrán quien quita la ocasión, quita el pecado no ofrece el menor interés como texto. Bueno, vaya. Lo veo usar ni más ni menos que en Alonso de Santa Cruz Crónica del Emperador Carlos V Vale, así que empieza alto el... Bueno, confiando a sí mismo y teniendo, por cierto, que señaladamente la dicha Alemania no se dejará trompar ni engañar por la dicha carta ni por otras semejantes escrituras. Bueno, pues ya puestos, vamos a buscar trompamos trompamos y... No, no, no... El corpus diacrónico del español no lo recoge pues trompan y así saldrá también trompando Bien, pues Pedro Mejía en la silba de varia lección el otro fuese a donde los niños se estaban trompando pero aquí no tiene el sentido de engañar sino seguramente de jugar con el trompo y bueno, ya está porque los... Efectivamente Miguel de Cervantes usa el verbo trompar de una manera inequívoca con un complemento directo que desarrolla el verbo porque en la comedia famosa de los baños de Argel Entranse Juanico y Francisquito trompando con un trompo No puede estar más claro lo que es trompar ahí Bien, pues aunque solo sea por el uso de Alonso de Santa Cruz pues tengo que pedir perdón Señalemos esto con piedra blanca El verbo trompar no solo existe en el refrán sino que bueno, pues se puede usar y vaya trompe aparece muchísimo muchísimas más veces Bueno, Alonso de Santa Cruz usa trompar como engañar entonces castígame mi madre y yo tromposelas es deshaciendo la duda de Casares es castígame mi madre y yo le vengo con engaños la engaño Bien Bueno, pues yo pido perdón por esta ignorancia no había visto nunca el verbo trompar al modo francés no existe solo en el proverbio y me sumo al periodista al periodista César Cervera que imagino que tendrá que ver con el almirante Cervera que así me resulta obvio de hecho su segundo apellido lo pone con una M con un punto pues será un apellido un apellido compuesto un apellido aristocrático seguramente bueno pide perdón por equivocarse me parecía asombroso pero lamentablemente la trayectoria que tiene de artículos a partir de esa vez que pidió perdón y lo seguí es propaganda es la clásica propaganda o publicidad de novedades editoriales y esto desde luego es la típica propaganda que el periódico a veces espera que sea bien recibida por sus suscriptores y sus lectores es decir no es que no ya que España está muy bien sino que la edad media está muy bien la Inquisición está muy bien todo en esa línea el artículo no hay por donde cogerlo ataca cuatro tópicos inventados en el siglo XIX que evidentemente son falsos para negar todo el resto con argumentos absurdos y yo contesté de manera casi inmediata sí el mismo día que el que no existieran los cintulones de castidad y el derecho de pernada efectivamente los cintulones de castidad que están expuestos en los museos de tortura museos del medievo museos del feudalismo muchos de ellos muchos de ellos están fabricados en aleaciones modernas que evidentemente no existían en la edad media y que los cristianos se bañaran sobre lo que yo tengo una disertación que no sé si no sé si envié a un congreso como participación a distancia como colaboración a distancia creo que sí creo que la mandé por algo lo de los baños ah sí ya para un congreso proyectado que al final no se hizo de acuerdo los baños hispanos y el apropiacionismo o algo así me parece que a propósito del invento del apropiacionismo y el invento de que los europeos y los españoles no se davaran en la edad media mientras que en la ciudad de México bueno había había higiene diaria tengo una disertación sobre eso así que que me van a contar claro a un padre no le van a enseñar a hacer hijos efectivamente los cristianos se bañaban vale pero el que no existieran los cinturones de castidad y el derecho de pernada y los cristianos se bañaran no quita que la edad media fuera sucia reprimida y brutal vivir en el pasado era una mierda la vida de los pobres era horrible y la de los ricos también yo generalmente a quien tiene estos delirios de que el pasado era mejor no en el no en el sentido manriqueño cualquier tiempo pasado fue mejor sino que se lo cree y se lo cree no desde la poesía no desde la filosofía no desde el moralismo pesimista sino que realmente se lo cree desde una perspectiva pretendidamente pretendidamente científica e histórica yo lo que hago siempre es contarles el cuento de los chanclos de la fortuna de los chanclos de la suerte de Hans Christian Anders en un cuento infantil que por cierto fue llevado admirablemente al cine para una película de televisión más bien a la televisión claro por Yuri Hertz con José Luis López Vázquez en esta película checoslovaca con José Luis con José Luis López Vázquez en el papel precisamente del consejero que cree que todo tiempo pasado fue mejor o que un tiempo histórico concreto fue mejor y descubre viajando en el tiempo que no bueno también está por supuesto también está por supuesto un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo de Mac Twain bueno alguien me dirá pero estamos hablando de historia ¿por qué nos vienes con Andersen o Twain? bueno bueno pues acudiremos a la historia termino de leer este diálogo a propósito de una de las cosas que se dicen en el artículo que es que en la edad media había recetarios medievales para la limpieza del cuerpo para mantener la piel sana y para quitar las manchas de la ropa bueno pues yo compartí una fotografía sacada del artículo el pene pustulento investigación sobre las enfermedades de transmisión sexual en los siglos previos a la sífilis de Catherine Harvey publicado en Noches Noches Blog estaba dudando entre enlazarlo o no pero bueno compartí concretamente una miniatura del Liber Medicinarum de Juan de Arderna en el que aparece un clérigo está tonsurado un clérigo que se levanta la opalanda se levanta las faldas y muestra un pene desproporcionadamente grande entiendo que está sentado no sé si es un enano creo que está sentado pero tiene un pene desproporcionadamente grande yo creo que tan grande para poderle pintar muchas pústulas porque efectivamente es un pene pustulento y entendemos que también purulento imagino que esas pústulas tienen flujo de pús bueno pues tiene un pene pustulento y ya lo digo seguramente purulento y en fin una especie de quemadura de quemazón de círculo rojo como círculo rojo como la editorial de textos autopublicados en en el grande bien he visto muchas veces cuentas de archiveros de bibliotecarios de investigadores de la edad media compartir con hilaridad esta imagen dándole el título de grave problema efectivamente es un gravísimo problema tener esto en una edad en la que no hay antibióticos y claro yo compartía esta imagen diciendo uy no hay antibióticos pero existen recetarios medievales para la limpieza del cuerpo para mantener la piel sana y para quitar manchas de la ropa seguro que eso me cura para que hace falta la penicilina si hay recetarios para lavar la ropa no voy a compartir aunque mi amor por el saber y por comunicarlo es inmenso no voy a compartir este artículo porque se encuentra con mucha facilidad Catherine Harvey como el médico que investigó la circulación de la sangre Catherine Harvey no sé si serán parientes The Puzzle and Penis searching for STDs in the centuries before syphilis lo pronuncié así en inglés seguramente ellos no lo pronuncian así como todo el mundo sabe syphilis viene de un poema pastoril syphilis syphilide viene de una divertida y amena éloga no lo voy a compartir porque yo youtube anda muy mojigato con esto de los penes y de los penes pustulentos y los penes purulentos y además el primer manuscrito citado gráficamente la primera miniatura de la quirúrgia de Rogerio Flugardo pues bueno ese penes está un poco belicoso y a lo mejor lo consideran pornografía medieval y no no me interesa que me cierren el canal porque ahora vigilan hasta los enlaces que se comparten o sea no lo que se dice en el canal y lo que se enseña sino lo que se puede entonces no voy a no voy a compartirlo no voy a indicar la dirección pero es fácil de es fácil de ayer y en realidad son solo estas dos imágenes pero muy explícitas y muy claras sobre que desde luego en la edad media no hacía falta sífilis para tener un penes bien rojo purulento y pustulento bueno no recibo ninguna respuesta no recibo ninguna respuesta de la entrevistada y que es la autora intelectual del artículo a la que he visto que tengo bloqueada no sé no sé si porque me respondió con descortesía o bien sencillamente porque no quería saber nada más de otra divulgadora más porque todo está lleno de divulgadoras estilo la gata de Schrodinger que se están cargando la ciencia y las disciplinas humanísticas ahora en lugar de consultar a un experto se consulta siempre a la divulgadora guay que es la que va a los programas y estoy cansado de divulgadoras ya está bien get out y seguramente por eso la tengo bloqueada aparte de que tenía su oportunidad para defenderse no lo hizo quien me contesta es un señor Carlos Aitor Juste que dice en realidad aunque solo fuese por la masificación y el hacinamiento en las ciudades hay una rata que poco cuidado en las ciudades del siglo XIX había mucha más suciedad que en cualquier otro momento desde la Roma imperial y yo respondo que depende de la ciudad y el momento no sé es que decir eso supone comparar Santiago de Chile con las minas romanas de las que por cierto los pérfidos investigadores franceses representantes de la anti España han dicho esto en el diario del señor Cervera y cito un artículo de ABC en el que se dice que los romanos llenaron de plomo el aire de Hispania me contesta que o sea que depende de la ciudad en el XIX pero hemos de admitir que toda la edad media fuera sucia reprimida y brutal que en todo lugar vivir en el pasado era una mierda y que siempre la vida de los pobres era horrible y la de los ricos también esto es la técnica de tuitero de decir si pasa esto pero madre mía esto una técnica argumental o sea que yo que yo exijo que se precise de que ciudad se habla a la hora de hablar de en toda ciudad del siglo XIX había contaminación pero generalizo diciendo que todo el pasado era peor que el presente si efectivamente por una mera cuestión de estadística en el presente se vive mejor que en el pasado es cierto que ahora hay más gente que en el pasado con lo cual es más fácil que bueno veamos como se desarrolla esto añade no seré yo quien diga que la vida en Bakú era menos dura que en Liverpool o que en las zonas pobres de Bilbao se vivía peor que en las de San Petersburgo pero igualmente te digo ya estamos con ese tuteo esto es lo que me lo que me exaspera de todos estos asuntos no se puede debatir con educación siempre se llega se llega inmediatamente al tuteo o al tono de campeón y a la gente que habla así desde luego bueno no pensaba hablar del tono en el que se me hacen estas críticas pero me recuerda mucho a lo que me contó un amigo estaba bueno estaba giñando en el cuarto de baño de la universidad de Granada y me no lo estaba viendo yo o sea me lo contó sabes estaba giñando en el cuarto de baño de la universidad de Granada y de repente escucho una voz que dice ¿estás haciendo cochinaditas? y le pregunté bueno ¿y tú qué y tú qué dijiste? o ¿qué hiciste? o ¿cómo reaccionaste ante esa Dios mío qué situación? y me dijo bueno pues yo dije en voz más o menos alta la virgen que he colgado y entonces escuché perdone perdone claro y uno se queda pensando ni aunque fuera un conocido ni aunque fuera un conocido ese tono de ese tono con el que muchos se dirigen a mí por escrito sin dar la cara sin dar su nombre sin que yo sepa quiénes son José María eso es eso es como ponerme la polla en la frente y evidentemente no lo consiento y a la gente que me habla así voy a borrar sus intervenciones o voy a impedir que hable eduquemos al pueblo eduquemos al pueblo también bueno otros que otros que tal que tal bailan me acuerdo de que me acuerdo de que yo intentaba educar a mi alumnado sobre el tratamiento que debían dispensarme sobre cómo debían referirse a mí y hacían la broma de llamarme Chema y yo les decía que no que no y me encuentro con que el equipo directivo que escuchaba a los alumnos y a mí no me hacían ni caso y a mí no me preguntaba nada siempre creía a los alumnos acabó llamándome Chema Chema ¿qué tal? pero bueno que el jefe de estudios que además me lo encontraba en el gimnasio en cueros Chema que me han dicho que te gusta que te llamen Chema y claro yo ni siquiera tuve tiempo para para desmentir porque me quedé pensando que hijos de claro habían ido a todo el equipo directivo con el que tenía línea directa más que yo para decir que a mí me encantaba que me llamaran Chema y claro o sea como también hay que educar al equipo directivo yo intento educar a las nuevas generaciones que están asentadas son bastante ineducables pero bueno también habría que intentarlo Chema que me han dicho que te gusta que te llamen no yo les he dicho permanentemente que no pueden dirigirse así y no deben y en el futuro no deben usar de esas familiaridades bueno pues este señor me tutea este señor me tutea me dice ¿no te parece? y yo respondo no porque yo no quiero discutir con alguien que me tutea así por las buenas vivir en el pasado pero le explico vivir en el pasado era una mierda es un axioma que mantengo además es una cita de el milagro de Petinto el pasado era una mierda el pasado es una mierda efectivamente el pasado es una mierda es algo que se puede tomar de este director progre del dúo goma espuma que por cierto hizo cosas muy 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 maritorias como un programa de marionetas para adultos eso es eso es algo brillante bueno pues el pasado es una mierda vivir en el pasado era una mierda es un axioma que mantengo no me interesa su opinión sinceramente o sea en cuanto he visto que me ha tuteado esto que es lo que diga el señor Cervera me preocupa como todo juicio que agite peligrosamente la Europa de Novalis ante las masas porque esta gente lo que está haciendo estos periodistas estas crónicas de ABC estos youtubers también que enarbolan la España eterna bueno y desde luego está también Juan Manuel de Prada soñando con un medievo de iglesias blancas prístinas de incienso bueno todo eso es la Europa de Novalis una cristiandad o Europa de Novalis una Europa que no ha existido nunca una auténtica fantasía un delirio que escribe Novalis y no se lo quieren publicar en aquel tiempo Goethe dice pero que mierda de extrema derecha es esto viene a decir y no se lo publican por anticientífico por reaccionario por conservador pero ante todo por falso que nos estás contando Novalis que nos estás contando y bueno esto es lo que impera en los periodistas hoy en estos defensores de la España y la mucho España y de los españoles y mucho españoles el ataque contra los negros legendarios todo esto es la Europa de Novalis y en el momento en el que en ABC se está enarbolando la Europa de Novalis pues me preocupa la opinión de Cervera no me preocupa la opinión del primer señor que viene aquí a tutearme Cervera no me tutea y me dice no buscaba que te interesase mi opinión solo matizar tu axioma entre comillas y creo que ya lo he logrado sobradamente bueno váyase y déjeme en paz entra un seguidor habitual que es que tiene el pseudónimo de Abidis y el nombre solo de Jaime y tiene como imagen una máscara que entiendo que procede de alguna película sobre el rey sol me parece que es una más la fotografía es el personaje de Luis XIV no sé que sea una estatua es que no la veo bien bueno podría ampliar no porque no quiero perder he tenido que ampliar mucha conversación me dice el punto es que la edad media europea no era peor ni tenía mayores desventajas que cualquier otra sociedad y época previas a la revolución científica e industrial pero toda la mala fama cae sobre ella y ahí quería yo ahí quería yo verlo ahí quería yo una respuesta cojo eso de antes de la revolución científica e industrial y digo como si la revolución industrial mejorara la calidad de vida a corto plazo como si como si hubiera un cambio en la calidad de vida entre antes y después de la de la revolución industrial yo digo que todo el pasado es una mierda la edad contemporánea también la vida posterior a la revolución científica e industrial también y bueno me dice que él es de la escuela de Kaczynski entendiendo imagino una bomber pero es evidente que se resuelven entonces determinados problemas higiénicos y sanitarios y le respondo desde luego con una precisión innegable irrebatible indiscutible irrefutable ¿quién puede refutarme este dato histórico porque esto son esto es la historia datos interpretaciones ¿quién puede negarme esto? le digo que en 1858 el industrializado Londres estaba literalmente nadando en mierda que se vayan a los anales del año 1858 que vean lo que estaba pasando en 1858 en Londres y me dice este interlocutor vale reformulo y lo hace ahí entre comillas como un texto legal el punto es que la edad media europea no era peor ni tenía mayores desventajas que cualquier otra sociedad y época previas a el que cojones sea el momento que José María ya estábamos con el toteo considera que se solucionan pero toda la mala fama cae sobre ella bueno es que es gradual nuestro momento es nuestro año 2022 es mejor que 2021 y así sucesivamente al menos de momento al menos de momento al menos que caigamos de nuevo en una edad oscura y hay muchos que quieren que caigamos en una edad oscura los talibanes Juan Manuel de Prada pero en principio mientras esto siga así 2022 es mejor que 2021 para todo el mundo de forma estadística y utilitarista que evidentemente hay gente que vive bajo el imperio del Isis o en Corea del Norte pero en globo en general de manera externa ya lo digo utilitarista el presente es mejor que el pasado y no digamos ya mejor que el siglo XIV sí insisto en esto respondo que ese momento contesté in situ ese momento que es el que cojones sea el momento es al presente el presente es mejor que el pasado que todo el pasado y añado que si tanto os gusta el pasado idos a la guerra de los 30 años y me contesta ya por fin con sensatez que tal vez monte mi propio pasado con casino y furcias es más paso del pasado y además por si alguien está despistado cita el pasaje de Futurama al que pertenece esta paráfrasis como he dicho esta cuestión se soluciona fácilmente citando o contando un cuento de Andersen pero caramba no bueno he dicho que no voy a enlazar que no voy a enlazar o sea lo tengo aquí pero no voy a enlazar el artículo sobre el pene postulento porque aunque es educativo y está bien saber que puedes acabar con un pene lleno de pústulas y pus sin necesidad de coger la sífilis ni el VIH ni ninguna de estas innovaciones modernas solo con medios paleo solo con medios ecológicos y rurales y rústicos con denominación de origen que teníamos los europeos antes de aquella gran fusión con los gérmenes de América a pesar de que puede ser instructivo no dejo de considerar no soy ciego no veo que eso sería instruir como hace Sheldon Cooper en The Big Bang Theory cuando proyecta imágenes de penes purulentos y postulentos a una empleada para evitar que que se yo ande en celo y tenga y traiga gérmenes al trabajo traiga gérmenes al despacho al aula o al laboratorio donde trabaja con Sheldon Cooper y evidentemente me parece un error que han practicado a lo largo de la historia muchos profesores me parece un gravísimo error someter al alumnado a una hora de visionado de penes y vaginas llenos de pústulas chanclos con dilomas y demás divertidos aditamentos es como penes con sombrerito con un bigote de penes de fiesta y vaginas de fiesta no me parece una buena manera de educar y entiendo que haya quejas si tal cosa se hace así que simplemente dejo a los investigadores casi podría haber hablado de esto en latín como hace el hijo de Max Müller en su mitología egipcia cuando cuenta mitos guarrindongos y entonces se pasa del inglés al latín para que no lo entiendan todos para que no lo lean todos bueno como digo no voy a contar cuentos de Andersen y tampoco voy a mostrar penes purulentos en las notas a pie de página o en la casilla o en la introducción o descripción de esta disertación sino que voy directamente a señalar hechos históricos y textos históricos y voy a contar y esto si lo voy a enlazar con la ayuda de una magnífica página llamada condotierediventura.it condotierediventura condotierediventura.it en español existe la palabra condotiero condotieros de ventura magnífica